Música Música Venga, que falta poco, que falta poco Mira, un tiro poca estona Venga, venga, venga Venga, tira, tira Que asque, no, y es que Opa 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 Vamos, venga, vamos, venga Venga, va, va Venga Opa, garbaño Venga, venga Con todo, eh Venga, venga, venga ¿Venga? Venga, venga, venga Venga, venga ¡A ver si hay que decirlo que ya no! ¡Venga, que termina ya! ¡Venga, venga! ¡Vamos, venga! ¡Venga, vamos! ¡Venga, güey yo! ¡Coge los huevos y sube! ¡Venga! ¡Ya quiero dejar el hombro! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, que tenga su vida! Te va a dar por el culo, te va a dar, y enseguida hay más. ¡A la Manolete! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! 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 ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Tenía Scott y me quedaba siempre mirando la puta bicicleta. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡200 metros de llegar ya, venga! Había suave gente aún así, suave nada. ¡Había! Ya les digo que echas cuenta con una semana y te retiras y… Exactamente, exactamente. ¡Venga! 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 ¡Hoppa, chica, venga! ¡Venga, campeona! ¡Venga! ¡Retiene compadre sueño! ¡Venga, venga! ¡Venga, campeón! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, 100 metros más! ¡Ya estás arriba! Venga, Dios! Qué chula la bici, tú. ¡Ya estás, eh! ¡Venga! Esas son un kilómetro escasos, pero luego bajas al pueblo y de subida al puerto son otros 7 kilómetros. y también pero es más suave más suave pero carretera y el problema que hay es el principio que acabas hecho polvo y luego te cuesta que tienes que subir más calzón por ahí con banderola pero es unos huevos fritos o que no hay cojones un café y para casa un ciclista italiano se llama de rosa opa y y y y y y y y y último ya llegaron más de una hora ¡Hala, que falta poco! ¡Hala, que falta poco ya! ¡Ya, que ya estáis arriba! ¡Venga! ¡Venga, ya estáis arriba! ¡Hala, que estáis arriba ya! ¡Hala, que falta poco! ¡Venga, ya estamos! ¡Venga! ¡Lo malo ya está hecho! ¡De la gente aún! ¡No respires, tranquilos! ¡No hable, no hable! ¡Venga, que falta poco ya! ¡Te falta poco! ¡Ahora puesta abajo ya! ¡45! ¡Ahora te falta poco ya! ¡Venga, puesta abajo todo! ¡Está somos las mujeres! ¡Venga, que falta poco ya! ¡Oh! ¡Sí! ¡Venga, que ya está! ¡Venga! ¡De amarillo, pues igual! ¡Este es de nuestro! ¡Pelón, pelón! ¡Este es de nuestro! ¡Venga! ¡Este es pelón! ¡Sí, sí! ¡Este es! ¡Apa, gallo! ¡Venga, que lo llevas bien! ¡Que te falta poco! ¡Ya estás arriba! ¡Venga, que estás arriba! ¡El problema es que ayer me casqué una de 521 y ahora lo pago! ¡No! ¡Venga, que te falta poco! ¡No es que andas hablando! ¡Sí, pero algo así! ¡Pero la otra vez y fue a la otra! ¡Lo vimos en la otra puesta! ¡Venga! ¡Venga! ¡Oh! ¡Cómo sopla este! ¡Venga, que falta poco! ¡Venga! ¡Venga, que falta poco! ¡Venga, que falta poco ya! Venga, que falta poco